Y nuevamente vuelve con más sabor a América Cuando te cae la noche no puedo dormir Te salgo en ti mi amor, te salgo en ti Yo quisiera tenerte y verte en mis sueños Y es imposible amor, tú estás con él Amarte quiero mi vida, tenerte quiero mujer Si tú no me das cariño, de pena yo moriré Amarte quiero mi vida, tenerte quiero mujer Si tú no me das cariño, de pena yo moriré Música Cuando te cae la noche no puedo dormir Besando en ti mi amor, besando en ti Yo quisiera tenerte y verte en mis sueños Y es imposible amor, tú estás con él Amarte quiero mi vida, tenerte quiero mujer Si tú no me das cariño, de pena yo moriré Amarte quiero mi vida, tenerte quiero mujer Si tú no me das cariño, de pena yo moriré Amarte quiero mi vida, tenerte quiero mujer Si tú no me das cariño, de pena yo moriré Amarte quiero mi vida, tenerte quiero mujer Si tú no me das cariño, de pena yo moriré Y aunque no estés conmigo, mi corazón De seguir amando en silencio, porque te quiero Amarte quiero mi vida, tenerte quiero mujer Si tú no me das cariño, de pena yo moriré Amarte quiero mi vida, tenerte quiero mujer Amarte quiero mi vida, tenerte quiero mujer Amarte quiero mi vida, tenerte quiero mujer Amarte quiero mi vida, tenerte quiero amor Amarte quiero mi vida, tenerte quiero amor Amarte quiero mi vida, tenerte quiero amor Gracias.